pero vamos primero a darle paso brevemente a nuestro querido rafael padilla para el que nos cuenta del excitante mundo del arte y del espectáculo rafa buenas buenas tardes mi querida ivón a mí me encanta cuando tú dices el excitante mundo del espectáculo con ese sabor ese saoco que tú tienes mi amor y me dijeron por ahí yo estaba ahorita en un supermercado y me dijeron que tú tenés un cuerpazo más bonito que de mi amiga charme india y eso es mayor que ella lo último estuvo de más abundantes nalgas de producción nacional y totalmente órganos otra cosa antes de comentar con las informaciones ahí veo vi a la jara ahorita hablando con un dirigente muy fuerte del partido de la liberación dominicana no sé qué es lo que están planificando porque el congreso viene por ahí muy pronto pero vamos a entrar en detalle con las informaciones del mundo del arte y el espectáculo y me monto en mi jet privado y quiero que el piloto sea la jara en el día de hoy adelante porque me dijeron que que fafa estaba de que malito fafa sí está medio complicado pero bueno está de pie está de pie que es lo importante mi abuelito que lo quiero mucho bueno vamos a entrar en detalle con la reina del pop madonna y es que según medios internacionales en el día de ayer se dio a conocer que un fans de madonna que estuvo presente en un espectáculo que ella realizó el pasado mes de marzo en california que lleva por nombre de la gira celebration madonna dos mil veinticuatro pues la consideró y la demandó a la reina del pop por considerar que el espectáculo tenía contenidos sexuales donde había un chicas en toples y el hombre estuvo presente y pues él se molestó mucho viendo todas estas imágenes y estos actos prácticamente muy eróticos por no decir de otra forma con respecto a la reina del pop madonna pero hay que decir que todo el tiempo madonna se ha manejado de esa forma madonna es madonna así es a nivel internacional y aquí en la república dominicana tenemos a toquita está hablando de toquita ya tiene 16 millones de seguidores escuchando la la plataforma de sportify que tiene que decir grime con respecto a lo de madonna mi querido esa es de la de ese del saimeo madonna histórica ella y yo ahí no la bajamos fácilmente tú crees que van a lavar que no entiendo pero tú va a lavar bueno pasando a otra información como estamos hablando con grime ese es mi target yo soy del club de dales rodríguez es verdad y eso que si yo vine hasta aquí brinca para arriba también jesús bueno en otra información me voy ahora para colombia y es que carol g será reconocida por la revista billboard mujeres latinas en la música pues la con la colombiana carol g será homenajeada con el premio mujer del año dos mil veinticuatro en el especial musical de billboard mujeres latinas en la música pues se presentará el próximo nueve del mes de junio de este año por la cadena telemundo carol g ha ganado huellas impecable o imborrable según las informaciones que ofrecieron medios internacionales en un comunicado de prensa por ser una de las mujeres del género de insugénero con el en el empoderamiento de la industria musical y quiero decir con respecto a esto de carol g que le ha ido muy bien después que ella dejó a no el doble a mientras ya le cayó sal a ella le ha ido como así pero tú lo sabes que le cayó sal no no yo no sé estoy preguntando no te hagas te quiero hacer el iluso ahora no no es es la jara a la jara que quiere hacer el iluso claro que le cayó sal a la ya ya a yailín y a noel mi amor pero ya carol g pero a donde le cayó sal porque pero que tú sabes que yailín lo que ha mostrado son unas carteras caras que se la quitan después de las regalan eso es prestado para mostrar en las redes sociales no te dejes en las redes sociales en este país muchas figuras públicas no van a villamella a comer tripitas como si no porque estoy muchas figuras del ámbito del entretenimiento de este país que en las redes sociales se muestran con los mejores apartamentos deben todos los millones en los bancos no lo pagan a tiempo muestran que están en un mejor restaurante y que en la zona metropolitana de santo domingo y no se muestran conmigo dime rafa un famoso que come fritura que tiene de malo no pero a ver jose la luz no come nada de eso un famoso que come fritura con la luz que la luz talento de este emisor yo con los talentos de aquí mi amor todos los respeto yo no caigo engancho lindo aquí tenemos a carlos david qué te parece cómo fue carlos david aquí sí ahora lo vamos a escuchar porque déjame terminar con esta lindo que tengo que dar un conflicto a jay juan ya con esta culmina y es que jay juan y esto va para todos los urbanos no lo conoce nadie como que no escuchamos música urbana no no se actualiza porque se cree como que es demasiado clásico y es que el artista urbano jay juan en el día de ayer se vio involucrado en un problema muy fuerte con relación a un accidente de tránsito en la vina de brand lincoln donde resultó muerto un motorista sabemos que los motoristas manejan muy de manera muy imprudente en la república dominicana en las principales avenidas de nuestro país pero lo que se encontró en el vehículo cada vez un mercedes ben rosado fueron varias mujeres y muchísimas bebidas que las marcas no la puedo mencionar aquí porque el departamento de venta manda la factura ahí y luego entonces lo que le fue mal a jay juan y grande y la jara y para abandonó abandonó que abandonó y él se iba a la fuga él se iba y si por según lo que dijeron testigos que estaban en el lugar de los hechos pues él se iba a dar a la huida y se iba en rojo el motorista le correspondía pasar porque estaba en verde para el motorista y él se fue en rojo lamentamos la muerte de este ser humano que allí igual a los urbanos que lo tomen en control que cuando van a tomar esas bebidas fuertes y otros estupefacientes que no podemos decir los nombres que manejen con cuidado bueno grave tú me preguntas ahorita que pasaste por un lado que estábamos juntos me preguntaste que si yo bateaba pero yo no bateo querido porque le tengo miedos a los bates lo que existe pelar plátano como las gestitas y 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